me he venido aquí hoy porque tengo bueno se ha salido vamos a casa vamos tengo aquí unos gusanitos mira todo lo que ha dicho los agujeros que han hecho por aquí quien quiere unos gusanetes y quien viene por allí en cuanto me ha escuchado hola mofetita mirar mofetita como ha crecido me falta mofetito tenemos mofetita mira como ha crecido la tía con lo chiquitina que eras mofetita como ha crecido esta tía espera que voy a limpiar un poco la cámara ahora está mejor como has crecido mofetita lo increíble de aquí es conseguir que estos animales se lleven bien porque eventualmente ellos van a vivir fuera de este encloser que tenemos aquí vale y van a tener que acostumbrarse a encontrarse con otros animales sin tener una gran un gran problema de agresividad y tal no entonces aquí lo que conseguimos es que con la comida incluso ellos aprenden a lidiar sin tener que morderse y sin tener que estar peleando esto es lo bonito de de este sitio como os digo porque pues porque ellas han aprendido a bueno a lidiar con ello veis hay alguna pelea y alguna cosa pero no hay una no hay una agresión tan fuerte como podría como podría ser de una manera normal si dijésemos en en estado salvaje primeramente porque las suricatas nunca coincidirían con las mofetas las mofetas son de américa y las suricatas de áfrica con lo cual sería bastante difícil que el mofetito mofetito bueno mofetito no está así que mofetito a todos por su lado y gusanos 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 bofetita aquí hombre en cuanto pilla en cuanto pilla no suelta la tía en cuanto pilla no suelta donde puedo colocar esto para grabar bien que nos quedemos tranquilos allí yo creo me voy para allá yo me voy para allá a ver si bien en estas a jugar un rato voy a colocar aquí la cámara como veis el sitio ha cambiado bastante porque está muchísimo más denso todo esto vale y ahora lo que vamos a hacer es jugar un rato al juego a un juego que a mí me mola hay un juego que a mí me mola y es este y qué es lo que pasa que yo me he hecho aquí y ésta se empieza a venir aquí a ver qué pasa si suben encima juegan se me meten entre los sabacos quedamos disquitos o disquean y creas un bon tipo animales es decir los animales están aquí pasándoselo bien buscando a ver qué hay oye qué pasa pirulas qué pasa y les crea mucha curiosidad el ver qué coño estás haciendo aquí hola 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 y sobre todo buscan esto buscan que les des carititas qué pasa claro hacen sonidos hay sonidos que son de hola soy yo me vas a escrachear me vas a escrachear que es este sonido este sonido es un sonido del cual ellos están disfrutando al máximo hola 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 y ahora me levanto lo voy a poner más cerca a la cámara para que lo veáis más cerca vale para que lo veáis más cerca mirad voy a quedar ahí y ahí lo vais a ver mucho más cerca mirad ¿estáis? vale un momentito mirad mirad ya me echo aquí y ellas vienen a jugar hola ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? piruliti, 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 piruliti que hay un al codo que hay pájaros es que cuando ven pájaros ellos se levantan y se asustan entonces paran de repente pero en cuanto se van los pájaros venid aquí, venid aquí ¿dónde está mi suricatis? ¿dónde están mis suricatis? oye es que han visto un pájaro grande arriba han visto un pajarraco a ver espera es que han visto un pájaro y se han quedado todas se han quedado estaba hablando de las suricatas, espera se veis que se han quedado ahí dentro como como con miedo se han quedado ahí como con miedo han visto un pájaro y se han cagado todas sí mira, mira Moffettini mira Moffettini Moffettini viene también a jugar Moffettini viene también a jugar a ver, voy a ponerlo otra vez aquí anda, se ha jodido esto espera chavales que se nos ha jodido la cámara lo que llamo yo el trípode como se llame esto, a ver momentito chavales que se nos ha jodido yo creo a ver se ha jodido, se ha jodido a ver no, no se ha jodido estoy yo gilipollas ah, estás ahí, espera que estoy grabando unas cosillas aquí que molan, mira Moffettini 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 ¿dónde está Moffettini? ¿dónde está Moffettini? ¿dónde está Moffettini? pasa, pasa para acá hay que tirar es el slow sí, al slow y a la minfa ah, bien, bien y dos mariposas hola chicas hola ya no me hace caso, ¿veis? hola chicas ya no me hace caso nadie ¿qué pasa? ay, ¿cómo estamos? ¿qué pasa? ¿qué pasa? hola pero bueno, ¿por qué no me hacen caso a mí? la madre que las parió de gracia, me voy con la mofeta hola ay, ¿cuánto tiempo es? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? hola ¿qué pasa? a ver cómo está el slow está bueno y la que mayorcito está allá, ya no me cabe en la mano a ver, qué tío más grande bueno, se me sale de la mano qué tío más grande a ver, que a ver, a ver, a ver, a ver levanta lo que le vea la cara pero que por qué tienes esa cara de susto todo el día que parece que tiene los ojos te pareces a mi editora es que ya os lo contaremos pero es que ahora de momento tengo tengo a alguien que me hace las miniaturas y es posible que tenga una editora muy pronto bueno fijaros como mola sí, la mofetita estaba bien con ellos no sé dónde está mofetito pero está bastante bien con ellos wow sí, wow uy, qué es este uy, qué es este uy, qué es este claro, ¿eh? ¿y tú qué? mira este cómo mira qué cosa, ¿eh? cuánta gente mira por acá mira este tío ¿qué pasa, pirulo? ¿qué pasa, pirulo? ¿cómo va la vida? ¿cómo miras? ¿cómo miras, cómo miras, chaval? ¿y esta cómo está? ¿y tú vuelas ya o qué? tú estás ya para volar, ¿eh? pirula tú estás para volar ya, ¿eh? piruli estás para volar ya, pirula joder podemos intentarlo pareces Aisventura ponla ahí a ver si vuela hacia ti a ver demasiado lejos, ¿no? ahora de momento, ¿o no? o yo que sé a ver está mirando a los otros ahí, ahí está, ahí está ahí está, ahí está vamos 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 que no va, vamos que no va que no va que no va vamos vamos venga que pasa pájaro? ¿cómo va la vida? ¿te vienes conmigo como un desgraciado? toma, veis mira, ya voló mira, ya voló y a quien le gusta ahí muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien nosotros os tenéis que hacer amigos, ¿eh? pues nada, chavales el vídeo de hoy que he venido yo aquí y has venido esta a chupar cámara no vengas a chupar cámara cuando estoy haciendo hoy vídeos, chavala joder, parece que estás pidiendo seguidores en tu Instagram a ver, ¿cuál es tu Instagram? palomarramonbarrabaja palomarramonbarrabaja vale, venga, adiós